Mi visa es una empresa familiar que surge en el ideal del ingeniero Miguel Ernesto del Villar para traer innovación en la tecnología de equipos para el manejo de efectivo de las instituciones financieras y otros sectores de la economía. Bueno, nuestra relación de negocios empezó a finales de los 80. Actualmente estamos ya con unos 28 años en esta relación. Para mi visa ser suplidor del Banco Popular ha sido una comunicación transparente, eficiente y con el tiempo ha evolucionado para así lograr los objetivos y la calidad que el Grupo Popular necesita. Mi visa quiere proporcionar la mejor tecnología al sector financiero para que la automatización bancaria sea efectiva en este país y también ser competitivos a nivel mundial.